Vamos a empezar ya con temas realmente importantes porque hace algunos meses parece que en el mundo de la belleza no se habla de otra cosa, ¿verdad? que no sea por supuesto proteger e hidratar nuestra piel cosa, ¿verdad? que definitivamente queremos todos siempre tener nuestra piel muy bien cuidada ahora usted puede eliminar las imperfecciones pero ojo, esto que le voy a presentar no es un maquillaje ni es un hidratante con color se trata de la BB Cream así como lo escucha, que es un producto de cuidado híbrido que aporta simultáneamente un efecto inmediato y un efecto a largo plazo de igual manera la BB Cream es multifunción ya que combina las ventajas de los cuidados hidratantes, correctores y protectores veamos de qué se trata esta innovación para nuestro rojo BB Creams de Clarins te hace una triple promesa unifica, revitaliza y protege tu piel es por esto que esta línea siempre se ha preocupado por el cuidado de la piel además de conseguir una test natural sin que parezca que vas maquillada Clarins es una línea francesa muy buena, excelente a base de plantas y ha creado ahora el nuevo perfeccionador que se llama BB Cream para las tés un poco opacas, para alisar, para perfeccionar es una crema hidratante con color 3 en 1 para unificar está la parte del color y como cada persona tiene un tono diferente Clarins lanza tres tonos distintos claro, mediano y oscuro para revitalizar tu piel ha incluido en su formulación el extracto de Kiwi Bio que es un antioxidante y descongestiona la piel además no se olvida de protegerla ya que contiene UVB y UVA para la protección solar la crema se la puede aplicar antes del maquillaje es una crema tratamiento, o sea un hidratante que a la vez le flexibiliza la piel el producto está hecho a base del extracto de Kiwi que es un antioxidante y un antifatiga está hecho de un extracto de Catafry que es una exclusividad de la línea Clarins entonces eso le va a dar la hidratación y la flexibilidad a la piel o sea cuando yo me aplico esta crema me tengo que maquillar o simplemente con eso es suficiente? si usted desea se puede maquillar, si no se lo deja nomás, no hay ningún problema quizás con el no maquillar nos hace un mayor efecto? no, no, lo que pasa es más bien que perfecciona la piel hace que la piel se vea óptima, que se vea alisada, se vea fresca eso es lo que hace Baby Cream el resultado final es una piel unificada ya que esas pequeñas manchitas en nuestra piel serán prácticamente imperceptibles además de una piel luminosa con un aspecto sano y cuidado ¡Suscríbete al canal!